Nosotros tenemos un comienzo cercano con la cerveza artesanal. Abrimos un bar fábrica desde el 19 de enero. Incursionamos desde el 2017 con esta actividad. Estamos muy contentos de poder estar participando acá. Nos parece un evento muy sumador para la movida. Estamos contentos de poder ofrecerle a todo el mundo nuestros productos. ¿Se habla de 15 productores cerveceros aquí en el distrito? Exactamente. Es un número importante, ¿no? Sí, es un número muy importante. La verdad que para nosotros está muy bueno porque en cierta forma la sana competencia te empuja a que vos quieras hacer las cosas mejor y demás. Entonces nosotros también tenemos un bar en la zona puerto, con lo cual también nos gusta a nuestros productos sumar algún producto de cualquiera de los chicos para también ofrecerlo en el bar. Entonces a nosotros nos gusta jugar un poco con eso. Nosotros tenemos cinco estilos clásicos. Tenemos una Kelch, una rubia muy tranquila, muy suave. Tenemos una Golden que por ahí tiene un poquito más de personalidad. Una Scottish que es una roja y tenemos una IPA y una Porter, una American Porter. Nuestras cervezas están dentro de los parámetros de cada estilo, pero bueno, cada una tiene su particularidad. La IPA es la IPA que se deja tomar, que terminás un vaso y te permite tomar otro. Lo mismo de la Porter y todo así sucesivamente. Son birras muy fáciles de tomar. Nosotros tratamos siempre, de hecho cuando surgió el proyecto, siempre tratamos de apuntar al consumo local. En algunos productos no podés consumir local. Por ejemplo, en el tema de la Malta no hay productores de Malta locales. Nosotros tratamos de tres arroyos, tratamos de que sea todo de la zona. Y bueno, con algunos lúpulos, si nos gusta jugar con lúpulos de afuera, por ahí que le dan un toque especial. Pero tratamos siempre de tratar de que sean proveedores locales y de hacer una rueda para que le sirva la necochea, digamos. Pero bueno, hoy por hoy también como la movida cervecera es grande, también es grande la oferta de productos. Entonces, hay de todo un poco.